Los y las socialistas vascos hemos sido garantía de estabilidad y de convivencia. Lo hemos demostrado todos estos años en los que nuestra sociedad ha sufrido unos grandes cambios y hemos tenido que afrontar momentos plagados de dificultades. Y somos una alternativa real, tangible. No somos el compañero de andanzas de ningún otro partido. Ni yo ni nuestro partido vamos a renunciar absolutamente a nada. Yo aspiro a Serlen Dakari y aspiro a que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, vuelva a gobernar Euskadi. Eso es lo que me propongo, lo que nos proponemos desde el Partido Socialista.